Tal vez quiera hacer lo mismo Inquisidor, pero cuidado, el sistema de su coraza no es tan nuevo como el nuestro, y su camuflaje no durará eternamente. ¡Qué buen gancho! ¡Qué bajo de nosotros! ¡Me han perforado! ¡Estás ciego! ¡Solo soy yo! ¡Qué cobardial, se mira! ¡Salvar el gran que p... Muy malo, muy malo! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sin valor! ¡Fuera, preferido! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Una puntería excelente! ¡Y cuánto! ¡Centinelas! ¡Los santos guerreros de los anillos sagrados! ¿Por qué están del lado de esos herejes? ¡Yo cazando herejes! ¡Hangar! ¡Vamos a la derecha! ¡Apuyamiento! ¡Hangar! ¡Para ver! ¡Apuyamiento! 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 ¡No hay que mantener la construcción! ¡Me estoy acercando! ¡No hay queITChar rocks! ¡No hay queITar! ¡No hay queITar! ¡Aguantad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡He matado uno! ¡Sólo los débiles traicionan a su sangre! ¡Ocúpense de él, mis hermanos! ¡Yo defenderé al oráculo! ¡Su verdad no debe ser silenciada! ¡Ley! ¡Te encontré! ¡Espacio! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los DLF tienen posiciones de armas por todo el Congreso. Acabaremos con ellas las columnas para que encontremos al líder de los DLF. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Prepárense todo! 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 ¡Suscríbete! 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 Debimos traer armas para incinerar estos cuerpos. Todo el mundo es un receptáculo para los Flop! ¡Suscríbete! ¡Deberías respetar tus superiores compañeros! ¡Arma de posición! ¡Tenga amplio! ¡Hasta lo peor! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Esperábamos... ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo los débiles trajes! ¡Gracias! ¡Enemigo aquí! ¡Echo primero! ¡Vale a respirar! ¡Pasar que no llegue a tu hermano! ¡Vale! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos mantener el aviso! ¡Hacer de los Phantoms a la mina! ¡No nos marcharemos hasta que el cabecilla de su derecha hay un muerto! ¡Gracias! ¡Esquilbrón! ¡Los brujen! Acerque los Phantoms a la misma y no nos marcharemos hasta que el cabecilla de sus derechos haya muerto. ¡Inquisidor! ¡Los Flows se han extendido por toda la estación! ¡No tenemos copas suficientes para controlar semejante plaga! ¡Encuentra el cabecilla de estos herejes! ¡Mátelo ya! ¡No! ¡No perditan que nos pueda! ¡Quieres, ¡yo correr! ¡Hoy morirá! ¡Ay, Jesús! ¡Más amor! au reει ну Huau 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 huh huuoh huuh La próxima vez, háganlo por fe. Este hijo de Isidore es un asentí impresionante. Esto me protegerá de la tormenta, pero ustedes serán consumidos. Isidore, ¿dónde está? Esa bestosa célula no se ha cerrado bien. No podremos pasar. Entonces lo obligaremos a salir. El cable. Voy a cortarlo. Que todo el mundo vuelva a las naves. ¡Guerreros! Regresen a la zona de aterrizaje. El Inquisidor seguirá ascendiendo. Soltará esta estación y hará salir a los herejes de sus agujeros. Que nuestros señores guíen su mano. Olvidaremos. Tenga su espada, apagado. Tenga su espada, apagado. Tenga su espada, apagado. Tenga su espada, apagado. Tenga su espada. Tenga su espada, apagado. Tenga su espada, apagado. Nota la zona de aterrizaje. Tenga su espada, es alfá. Te quedara con la zona de la zona de aterrizaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Quieres evitarnos! Voltee, herejeo. Inquisidor, prefiero morir en sus manos que permitir que los profetas me lleven a la matanza. ¿Quién le enseñó estas mentiras? ¿El oráculo? Hola, soy 343 Giltyspark. Soy el monitor de la instalación 04. Pregunte al oráculo acerca de Alon. Pregúntele cómo lo sacrificarían en vano. ¿Más preguntas? Estupendo. Estaré encantado de asistirle. Los élites están ciegos, Inquisidor. Pero yo haré que recuperen la vista. ¡Escuchen la verdad! 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 Su alimentación resultaba de lo más entretenido. No tuvo de existencia a un saraví, Oráculo. Este evento comiente inició el Gran Viaje. ¿Oráculo? ¡Gracias! Los imprometidos y punzados tenemos que estar muy adecuados. ¡Eso! ¡Es el oráculo! Así es. ¡Ven y nos vamos de este sistema! ¡Ah! ¡Informen! Los motores están parados. ¡Vamos a la deriva! El sistema está frito. Tendré que reiniciarlo. Hágalo y descubran dónde estamos. Perdón por el susto, sergento. ¿Sigue entero? Estoy bien. ¿Jefe? Estamos bien. Señora, hay un objeto. Está entrando nuestro campo visual. Cortana, ¿qué es lo que estamos viendo? Eso es otro halo. ¿Que qué? Así que esto es lo que descubrió mi padre. Creía que halo era una especie de super arma. Lo es. Si se activa, este anillo provocaría destrucción a escala galáctica. Quiero toda la información que tengamos del primer halo. Planos, topografía, lo que sea. No me importa si es información clasificada o no. Sí, señora. ¿Dónde está nuestro blanco? La nave enemiga se ha detenido sobre el anillo, señora. Vamos a pasar justo por encima. Perfecto. Dado lo que sabemos del anillo, es todavía más importante capturar al Profeta del Pesar. Descubrí por qué vino a la Tierra. ¿Por qué vino aquí? Jefe, tome la primera sección. Descenso brusco. Aseguren una zona de aterrizaje. Sargento, prepare dos salidas de pelicans y sígalo. A la orden, señora. Para que no puedan moverme ni luchar, pasaré desapercibida. En cuanto salgan de la nave, van por su cuenta. Comprendido. Sobre el objetivo en cinco. Agárrate bien. Cuidado con la sacudida. Lo comentarán. Seleidar al redoso. Es de un link aquí en camerismo. Es un archo grandeelputas. Arribaambla. Cuidas van un aquí. ¿De un algún cont 있고, podríamos hacer aún más ruido supongo que sí señor tenemos que neutralizar esas torretas rechazado a lo que estamos el enemigo acercar a lo que es la a 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 Gracias por ver el video.